Amigos del revire, los cañeros están en el puerto para enfrentar a Mazatlán Amigos aficionados al rey de los deportes es un placer como siempre saludarles arrancará serie de fin de semana y los cañeros de los mochis están listos con Lupe Chávez para enfrentar el primer compromiso ante el equipo de los venados en Mazatlán Leuris Gómez será el pitcher del día sábado y también amigos nuestros estará ahí el zurdo Villalobos para cerrar la pinza en la jornada dominical con todos los brillos, con toda la intención y sobre todo con todas las ganas de salir de la mala racha cañeros estará visitando en el puerto al equipo de los venados de Mazatlán para tratar por supuesto de seguir sumando buenos triunfos y por supuesto también salir del fondo de la tabla el resto de la jornada para el día de hoy decíamos los cañeros visita a los venados en Mazatlán en Monterrey hasta los mayos de Navajoa mientras que en Mexicali se meten los charros a visitar precisamente la frontera Obregón en Guasave y a Culiacán los visitan los naranjeros de Hermosillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!